Muy buenas a todos, soy Arbega y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, se ha revelado la fecha de Halo 5 Guardians para este año y se ha revelado hoy, que saldrá el día 27 de octubre de este año y en el cual se ha revelado en dos trailers, es decir, en dos trailers diferentes y con personajes reales, pero invirtiendo. En uno sale Halo con el Guardian tirado en el suelo, el personaje este que salió en el primer trailer de Halo 5 y en el otro trailer a la inversa, es decir, Halo en el suelo y el Guardians pues encontrándole y en el que, pues en vídeo, son los mismos los dos en el que se encuentran en una ciudad devastada con la figura, con una estatua de Halo al fondo y en el cual, en ambos vídeos, Halo o el Guardian están tirados en el suelo y se encuentran, es decir abajo tenéis los dos links del vídeo para que lo podáis ver y por lo menos ya tenemos una fecha de lanzamiento para poder disfrutar del próximo Gilo este año a no ser que se retrase o que nos lleguen diciendo que es que falta un mes para que sacarle porque hay falta pulirle, por lo tanto, una fecha de lanzamiento ahora mismo es provisional porque a lo mejor luego vienen y te faltan dos meses y te vienen y te dicen no, es que espera, espera, dos meses, porque claro, tenemos que pulir el juego pero por lo tanto ya tenemos fecha de lanzamientos y nada más, un saludo y hasta luego